La línea Escafé Natutra, vinagre de manzana, está diseñada para todo tipo de cabellos finos, ondulados, rizados y afros, que necesitan un plus de hidratación y eliminar ese freeze tan molesto. La línea se compone de un shampoo, un acondicionador, una mascarilla, una crema de peinar, un activador de rizos y un aceitito en gel que sirve como day after o como tratamiento. ¿Lo vas a probar? Gracias.